¿Por qué estaré tan cansado si dormí como tres o cuatro horas, no? No entiendo. ¿Qué venía a buscar yo en la heladera? ¿Qué? Au. Buah. ¿Qué tenía que llevar el nene a la escuela hoy de merienda? ¿Y por qué me estoy lavando los dientes con pasta de uva? Pará un poquito, ¿cómo que ya son las 3 menos 25 de la tarde? ¿No lo fui a buscar a la escuela? Ah, no. Ah, no. Hoy es domingo. Hoy es domingo. ¿Por qué carajo estoy haciendo dormir al gato como si fuera un bebé? ¿Me habrá visto a alguien? No. Mira. ¿Por qué son las 2 de la mañana y estoy viendo dibujitos? Y esa mancha de humedad. ¿Pagará Fonasa? ¿Y RPF? ¿Por qué? Y Abi.